Estamos aquí en Majesturo trabajando algo nuevo Artista de detalle, respeto Hoy voy a tocar nuevo, lo hace Hey Andy Brand, la calidad musical, mi gente Déjalo oído que esto está lindo, escúchalo ¡Five! Dice E.M. es control musical Luna Valentina es rafita eterno Y el dos Rafael Andy Brand Fuiste como un suspiro Como un ave pasajera Así como llegaste te fuiste Y yo pasé mi rato triste Pero ya te supé ¡Mueve el nuevo y se pega! Estás tocando mi puerta otra vez Queriendo entrar en mi vida y ya Pero yo a ti ya te conozco bien Y yo no quiero tus mentiras más Por donde viniste regresa Ya te saqué de mi casa Sé que estás arrepentida Te perdono y sin rencor Pero ya no me interro Anelke Jiménez Kleiner P Anelke Jiménez Kleiner P Anelke Jiménez Leíces 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 Leíces